Música Escena 3.11 Esposo Perdí una cuenta de trabajo ¿Cómo es posible? A ver si con esto prendes ¡Toma! ¡Toma! Cuatro personajes que sufren algún tipo de violencia coinciden en un centro de salud cuando ocurre un terremoto Sus vidas se verán afectadas de manera positiva por las réplicas que cada quien deja en los demás para fortalecerse a sí mismos y superar sus propios prejuicios Hola, soy Ángela Arias, productora y directora de este proyecto Réplicas cuenta una historia desde cuatro perspectivas diferentes porque no todas las personas tenemos ni los mismos privilegios ni los mismos obstáculos, ni los mismos prejuicios Yo espero que con esta historia nos convirtamos en seres más sensibles y comprensivos de las dificultades que enfrentan otras personas Esta es la premisa de Réplicas Película auditiva para visibilizar a las comunidades más vulnerables de nuestra sociedad y superar prejuicios Réplicas surgió como iniciativa del Festival Internacional de Cine por la inclusión Equal Film Fest como una película alternativa para personas ciegas o con algún grado de discapacidad visual El proyecto es producido con el apoyo del programa Onda Oned la Cátedra de Trabajo Social y la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Estatal a Distancia Hola, un placer de saludarles Mi nombre es César Granja Morales Costa Rica tiene muchas cosas que mejorar desde el punto de vista de deberes y derechos entre nosotros mismos, las personas Todos no somos iguales, pero todos igual tenemos el mismo derecho tanto en acciones, funciones como en las actividades diarias y eso no es respetado y este tipo de actividades dan ese mensaje para hacer conciencia primero y después el cambio respectivo En esta historia conocemos a José un adulto mayor que sufre negligencia a Amelia, una mujer trans víctima de discriminación al no ser reconocida con su identidad de género Maritza, una mujer que sufre de violencia doméstica y Federico, un joven en silla de ruedas a quien no se le ha dado la oportunidad de acceder a un trabajo digno Hola, soy Jafet Hidalgo Pienso que el cine, el entretenimiento, la televisión, la radio son oportunidades para nosotros poder cambiar para poder mejorar como personas, como humanos entonces el proyecto en sí fue lo que me llamó la atención el hecho de poder crecer y no vernos aunque por fuera nos veamos diferente realmente todos somos iguales deberíamos de tener las mismas oportunidades Sí, bueno, pues para eso hay escuelas especiales yo no veo por qué tengo que incluirlos y, ay, mirá, la verdad es que estoy en una cita médica y en vacaciones así que esto no me toca a mí Sony, pero chao Estos cuatro personajes cargan prejuicios y discriminan a personas de otros grupos vulnerables pero después de un evento catastrófico aprenderán a abrir sus corazones superar sus errores y aceptar a las demás personas sin discriminación Fiel a su espíritu inclusivo Réplicas buscó un elenco variado que reflejara las comunidades que representa tales como mujeres trans y personas adultas mayores Vos puedes cambiar lo peor de la gente ahora cambia vos también hacete más fuerte Hola, mi nombre es Keryn Ovando soy estudiante de inglés y también soy activista de derechos humanos por las mujeres trans en Costa Rica Mi personaje es una mujer trans que sufre discriminación y me parece muy interesante visibilizar la problemática de discriminación que seguimos actualmente sufriendo las mujeres trans Réplicas también es un material de apoyo educativo para los y las estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia en especial para las asignaturas de la Cátedra de Trabajo Social Esta producción se ofrece como un espacio tanto para mostrar la diversidad en nuestra sociedad como para sensibilizarnos sobre los actos de violencia y discriminación cotidianos nos lleva a reflexionar sobre cómo podemos ayudar a transformarnos en una sociedad más inclusiva y respetuosa Réplicas está disponible de manera gratuita para su descarga y escucha en línea en el sitio web ondowned.com Réplicas es una producción de Onda UNED la Cátedra de Trabajo Social de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Estatal a Distancia y el Festival Internacional de Cine por la Inclusión Equal Film Fest Costa Rica 2020 2020